Estamos en el Salón Internacional de la Alimentación de París, es la feria agroalimentaria más importante del mundo y venimos a mostrar la potencia que tiene la industria agroalimentaria de Castilla y León. Fíjense, España es el tercer país con presencia en esta feria y Castilla y León somos la comunidad autónoma con más presencia en este Salón Internacional porque consideramos que las exportaciones es un elemento fundamental para generar empleo y oportunidades en el territorio. Además, la industria agroalimentaria es una industria la que genera más empleo en nuestra comunidad autónoma y es la tercera industria más importante de nuestro país, de España. Hemos venido acompañando a 70 empresas, 60 directamente en los stands de la Junta de Castilla y León y otros 10 que vienen ellos de manera independiente. Yo desde aquí quiero hacer dos llamamientos muy importantes. Nuestra presencia aquí hace que la inversión que hacemos con nuestros stands se multiplique y la inversión se va a multiplicar y va a generar un retorno, un valor añadido en Castilla y León de más de 110 millones de euros con la inversión, con nuestra presencia hoy aquí, que como digo, 110 millones de euros en valor de exportaciones. Pero quiero invitar a las empresas a que vayan incorporándose a los stands de la Junta de Castilla y León para seguir exportando, para seguir generando presencia. Aquí no solo estamos facilitando la exportación de las empresas que aquí están, sino también venimos aquí a captar inversiones para que se instalen en Castilla y León. Están concertadas ya 60 reuniones y otras hasta llegar a 100, otras 40 más, se realizarán a lo largo de la feria. Quiero destacar el trabajo de la consejería y de todo el equipo del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León y de todas las personas que aquí están organizando desde hace varios días la presencia de Castilla y León. Aquí, que vuelvo a insistir, volvemos a demostrar nuestra potencia en el sector de agroalimentación y sobre todo algo muy importante. La industria agroalimentaria fija la población al territorio, genera oportunidades y empleo y suele ser una industria que no se deslocaliza. Gracias. 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 Gracias.